Hola, 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 muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal os encontráis? Os encontréis estupendamente bien. Yo os encuentro maravillosamente bien. Hace mucho calor, hace mucho calor por aquí en España, por aquí en Granada. Y la verdad que, bueno, se aguanta como se puede. Yo aquí tengo un ventilador aquí detrás. Bueno, la verdad es que está habiendo una migración muy, muy grande por parte de un mogollón de público en estos momentos. De grandes streamers, de grandes youtubers, y esta vez le ha tocado el turno a The Grefg. No sé si estáis familiarizados con quiénes son los grandes streamers, pero The Grefg es uno de los más grandes streamers de habla hispana y también del mundo. Uno de los más grandes. De hecho, este es el que yo, al menos, más uno a todo lo que es la niñería, lo que son los niños ratas, la media de edad de seguidores de The Grefg, que es una media de edad muy, muy baja, y la verdad es que tiene una cara que, madre mía... Vaya gente. Yo siempre me he preguntado si entre ellos se soportan. Pero quiero decir que me parece muy injusto, me parece muy injusto todo lo que está ocurriendo con Xbox, todo lo que está ocurriendo con Microsoft, toda esta oleada de grandes streamers que se están comprando ahora la Xbox, ¿no? Le ha pasado ahí yo, Juan. Ahora he estado hablando bien el Rubius sobre la Xbox, pero él mismo confesaba que prácticamente todo lo jugaba en PC. Yo de verdad que no tengo nada en contra de PC, donde realizo mi trabajo y donde juego a muchísimas cosas. Lo que quería era poner en la verdadera estima la que se tiene que tener a la Xbox. Es una video con solen impresionante y que está real, realmente bien. Maravilloso. Bien, una vez dicho esto, una vez dicho esto. De Grefg se compra una Xbox Series X y demuestra que la estrategia de marketing más efectiva de la consola de Microsoft es su retrocompatibilidad. Microsoft coge fuerza este verano gracias a la reapertura de servidores de los Call of Duty más clásicos. Madre mía, es que no puede ser. Yo es que no puede ser. ¿Qué le está pasando al mundo, tío? ¿Qué le está pasando al mundo? De verdad, os lo juro, os prometo, que este no era el mundo que me habían prometido. Este no era el mundo que me habían prometido. A mí de pequeño yo no me esperaba esto. Yo ya tengo 38 años. No, pasa el tiempo muy, muy deprisa. Es increíble. Y es porque la gente de mi generación, unos pocos años más, unos pocos años menos, no hemos tenido prácticamente la oportunidad de vivir. Se nos han quitado absolutamente todas las oportunidades del mundo. Todas las oportunidades. Que si crisis en el 2008, que si crisis, 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 bla, 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 bla. En cada país tenéis lo vuestro. Hemos vivido una época en la que nos han robado nuestra vida. No hemos podido apenas tener oportunidades para tener cosas propias. Como por ejemplo, es dificilísimo formar una familia o directamente tener una casa. Complicadísimo hoy en día. Y luego encontrarte con este tío. Es que... Somos supervivientes, Nato. Lo que tenemos que estar aguantando es en esta vida. Estamos aguantando bien. Estamos aguantando bien. Porque madre mía. Madre mía. Vaya, vaya, vaya percal. Pero bueno, aquí tenemos el Twitter que puso él en público. Y que precisamente le respondí yo. Juan. ¿Pero qué coño hago comprándome la Xbox para jugar a los Call of Duty antiguos en 2023? ¿No? Esto lo quiso decir. 19.000 me gusta. Tiene el mensaje. Y al parecer se ha comprado la Xbox Series X más el Forza Horizon 5 por 530 euros. Y el mando élite serie 2, tal. El mejor mando posible. 180 euros. De acuerdo. De acuerdo. Eso es lo que ponía The Grefg. Es de Twitter. Y yo, Juan, le respondía con eso. Ya sabéis cómo funcionan los grandes streamers. Son como una especie de secta. Si no forman parte de la agencia, no pueden hablar con nadie. Más que nada porque os ven como a gusanos. O sea, directamente como una pérdida de tiempo. Ellos funcionan ya así. Ya funcionan mentalidad, empresa. Ya solo yo puedo hablar con The Grefg, Rubio, Ibai. Y nos vamos retroalimentando entre nosotros. Si acaso Auronplay y alguno más. Alguno más latino que ahora esté saliendo, que ahora lo esté rompiendo. Ya si acaso me junto con ellos. Estos funcionan así. El dinerito, dinerito. Y se terminó. Ya todo lo que son sus relaciones sociales. Todo lo que tal, encima, lo tienen muy unido al trabajo. Una cosa que no se la deseo ni a mi peor enemigo. Todo viviendo en Andorra. En fin. Ser multimillonario para terminar viviendo en Andorra. Que Andorra es muy bonita. Pero para la gente que nació en Andorra, claro. Pero ¿qué coño hago comprándome la Equibox? Es muy injusto. Es muy, muy injusta toda esta situación. ¿Por qué? Hombre, pues porque la Equibox es maravillosa. Y esta gente se la está comprando en julio de 2023. A mí me tiene que explicar muy bien esta gente para qué diablos quieren una PlayStation 5. Que seguro que la tenían comprada desde el principio. Bueno, comprada no. Regalada. Porque todo esto han protagonizado anuncios con PlayStation España. Yohuan, The Grefg, Rubius, el que sea. Y todo esto han protagonizado anuncios con PlayStation España. Porque PlayStation España ha tenido el suficiente dinero. No, porque ellos son unos descreídos. A ellos les digo, a la tocateja, págame. Y los de PlayStation España que han tenido el dinero, le han pagado y tal. Pero es muy injusto que hayan tenido que salir los Call of Duty clásicos, un gran movimiento, un movimiento maestro, un movimiento genial de Microsoft. Haciendo que funcionen esos videojuegos ya bien bien los servidores. Un matchmaking bien hecho. Que pueda funcionar en una Xbox 360 original. Pero que también funcione en una Xbox Series S. De manera retrocompatible. Que muestra la verdadera retrocompatibilidad que no tiene la PlayStation 5. Encima la retrocompatibilidad de PlayStation 5 es muy joía. Para que los videojuegos puedan aprovecharse del potencial de la PlayStation 5. Encima tienes que pagar un extra. Con respecto a la PlayStation 4, quiero decir. Tienes que pagar encima un extra. Realmente terrible, ¿no? Es horrible. Pero bueno. La Xbox tiene cosas maravillosas. Tiene videojuegos maravillosos. Y como digo yo. En su esencia. Tanto el ecosistema que hay en la Xbox. Como la comodidad que hay a la hora de jugar. Como que la Xbox Series X es el equivalente a un PC de gama media. Hombre, de gama alta no puede ser equivalente. Ya un PC de gama alta. Además de que un PC siempre es injusto compararlo con una videoconsola. Tanto por el precio. Como por lo que realmente te otorga un PC. Que un PC lo utiliza para todo. Es el motor centro neurálgico de tu casa. Siempre va a ser así ya el PC. Está siendo sustituido por el teléfono móvil. Por el smartphone. Que realmente el smartphone es un PC portátil. Podríamos llamarlo así. Yo creo que ya a esta altura. Tienen la suficiente potencia. Como para ser PC portátil. Y ya sabéis vosotros todo el mundo como está. La gente más mal educada. Están todo el rato con el móvil. Si están viendo una serie. Están con el móvil. Si están hablando con alguien. Están con el móvil también a la misma edad. Es como están perpetuamente con el móvil tal. La importancia que tienen. La importancia total que tienen. Entonces un PC. No puedes comprarlo con una videoconsola. Una videoconsola tú la utilizas para jugar. Punto. Para jugar. Sobre todo y ante todo. Bueno. Los piperos. En el caso de la Play. La utilizan para ver guarrería. En ciertas páginas no por. Pero bueno. Más allá de los piperos con la Playstation. El resto de los seres mortales. La Xbox. La Nintendo Switch. La utilizan para jugar a videojuegos. A un precio muy muy bueno. A un precio muy muy bueno. Y la Xbox. Tiene suficientes características. Muy buenas. Como para ser tratada. Como se merece. Y luego que a estos grandes streamers. Que se demuestra. Que no les gustan los videojuegos. Ni les gusta el dinero. Pero es que le han tenido que regalar la Playstation. Y luego. Tío macho. Tío. Que estamos en el 2023. ¿Por qué no tienen la Xbox Series X? Es que no lo entiendo. Es que yo no sé esta gente a qué juega. Los videojuegos se lo han dado todo. Si empezamos a contar. A todos. Los videojuegos se lo han dado todo. Y esta gente siempre menosprecia a los videojuegos. Siempre. Siempre. Mienten. Para mí. Para mí. Esto es una opinión personal. Mienten porque. O manipulan. O hacen una clase de anuncios. Simplemente porque le han pagado. Para hacerlo. Es un patrocinio. Que se suele decir. Pero que después de todo lo que le han dado a los videojuegos. A The Grefg. ¿Por qué The Grefg ha llegado a donde ha estado? Por los videojuegos. Ibai. League of Legends. El Rubio. Skyrim. Auron Play. Auron Play. ¿Cuál fue? También son los videojuegos. Pero ahora no. Ahora no recuerdo. Hay muchos que han sido por el Call of Duty. Precisamente. Como el Alpha Sniper. Pero bueno. El Alpha Sniper no. Tampoco es que el Rubio haya hecho nada. En contra de los videojuegos. Pero hay otra gente como esta. Que es que no. Que es que no lo entiendo. Que no es justo. Que es que no es justo. Es una situación que no es justa. Los grandes streamers no le están aportando a los videojuegos lo que los videojuegos les han aportado a ellos. Es tan sencillo como eso. The Grefg. A esta altura de la vida me estás diciendo. Bueno. Si que es cierto que más vale tarde que nunca. Más vale tarde que nunca. Y al menos esto se lo ha comprado. No se lo han tenido que regalar. Como los de la Playstation. Que te regalan cualquier cosa por cualquier cosa que haces con ellos. Al menos aquí se lo ha tenido que comprar. Me alegro. Me alegro. El Illo Juan exactamente igual. El otro y el de la moto. Encima a esta gente yo no lo comprendo. Parece que les cuesta mucho comprarse las cosas. O que les da rabia. Oye tío. Que soy millonario. Yo soy millonario pero no soy tonto. A mi me regalan las cosas porque yo soy millonario pero no soy tonto. Soy millonario pero no soy tonto. 33. Los dioses. Los dioses. Hermano. Hermano bro. Hermano. Yo soy millonario pero no soy tonto. Es que mi madre estaba intentando poner el office. Estaba intentando poner el office. Yo no se lo voy a pagar porque yo soy millonario pero no soy tonto. Chavales tío. De donde habéis salido. Porque esta niñatada tan sumamente grande tío. Después de que se lo debéis todos los videojuegos. Tratan de ser una especie de rapero o algo así. Pero tío. ¿Qué clase de infancia habéis tenido? Que habéis crecido en el Bronx. En medio de calles con tiroteos continuamente. Luego van siempre. Es lo mismo. Siempre van de duro. Siempre es una fotocopia. Uno de otro son una fotocopia. Y también en estas cosas que hacen son uno de otro una fotocopia. Que si lo hace uno ya lo hacen todos. No, no. Yo voy a jugar ahora a los Carlos Dutti clásicos. Pues lo hacemos todos. Vamos todos en fila india. Dicen. Joder macho tío. De verdad. Que yo me alegro. Que yo me alegro. Porque evidentemente beneficia a Xbox. Beneficia a Microsoft. Beneficia a la comunidad. Porque hace que crezca mucho. Hace que crezca mucho la comunidad. Aunque sea de gente casual. Que es la gente que más maneja. De Grefg y Johan. Son gente casual. Que pasaban por ahí. Pero aún y así. Parece que es muy injusto. Que tenga que llegar los Carlos Dutti clásicos. A Xbox. Que Microsoft haya reparado los servidores. Para que realmente. Se valore. Lo que es este gran sistema. Lo que es este maravilloso sistema. O sea. Que no se valore. Por ejemplo. Esto parece una tontería. Que no haga nada de ruido. Que no haga nada de ruido. La Xbox sería S. La Xbox sería X. Si van con la Playstation 4. La Playstation 5. Suenan. Que eso da miedo al miedo. Lo bien que está hecha la Xbox. En cuanto a diseño. La estructura de la videoconsola. En sí. Es una obra de arte. Es una obra maestra. La refrigeración que tiene. No se calienta nada. Es espectacular. Y no se le da nunca la importancia que tiene. ¿Se lo ha sobrecalentado la Nintendo Switch? Este verano. ¿Se lo ha sobrecalentado en algún momento la Nintendo Switch? Nunca se le da la importancia que tiene. Siempre a estos grandes streamers precisamente. Si tienen que hablar de algo de la Nintendo Switch. Simplemente se acuerdan de ella. Para menospreciarla. Para decir que ya hace falta una Nintendo Switch Pro. Una Nintendo Switch 2. Porque es una lástima que estos videojuegos tan chulos. No puedan funcionar con más potencia. Este tío. Este tío. 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 De Gref. Auronplay. Rubius. Ibai. El otro y el de la moto. Y yo Juan. El Rubio lo voy a sacar un poco más. Lo voy a sacar un poco más. Pero los grandes streamers. Dios. ¿Cómo os podéis quejar de la Nintendo Switch? Si prácticamente los 3, 4 últimos años de vuestra existencia. Incluso más. 4, 5. Ha sido el Fortnite. Ha sido el Fornite. Ya me dirías tú a mí. Ya me dirías tú a mí. La potencia necesaria para jugar al Fortnite. Con el Fortnite no te quejaste nunca de los gráficos. Y quien dice el Fortnite. Dice el Minecraft. Con Alex el Pato. Y quien dice el Minecraft. Dice el League of Legends. Con Ibai. Y luego esta misma gente. Que no le importan los gráficos de otros videojuegos. Sin embargo le exigen a la Nintendo Switch. Tío. O habéis fijado en lo pequeñita que es la Nintendo Switch. O habéis fijado en el sistema de refrigeración. Perfecto. Que tiene la Nintendo Switch. Que es que funciona el The Legend of Zelda. Tears of the Kingdom. Que es que lo estás jugando portátil. A que no te queman. Quemar. A que no te queman las manos. Que pongas donde pongas los dedos. No te vas a quemar. Pues tú pones cualquier cosa en la Playstation 5. Ya te digo yo que a los 10 minutos. Quema. Si lo tocas por la parte de atrás. Quema. Exactamente igual con la Playstation 4. Quema. Por favor. Hay que ser justos con los sistemas. Hay que ser justos con las videoconsolas. Hay que ser justos con la Xbox Series X. Es el mensaje que quiero lanzar aquí. Porque los videojuegos lo han dado todo por ellos. Les han dado todo. Ya se han hecho multimillonarios. Y ellos. Es que no sé muy bien en qué clase del mundo viven. Que no. Que no. Que no. Que no. Que The Grefg no tenía la Xbox Series X. Que ahora se la ha comprado. Y la Playstation 5 si la tenía. Pero tío. Estás perdido. ¿Y qué ha pasado contigo? No lo comprendo. Son actitudes que no comprendo. No comprendo a esta nueva generación. No comprendo a estos nuevos jóvenes. De que parece que todo les da igual. Y no haya que sean pasotas. Sino que me parece una continua falta de respeto en lo que hacen. También hacia su propio público. Porque es como nacieron. Es como crecieron en YouTube. Todos han emigrado de YouTube a Twitch. Es como crecieron. Y luego. Nunca se les da importancia. Siempre intentan dar el pelotazo con algún juego. Intentan jugar a lo que está de moda. El Roost. Joder macho. Se me había olvidado. Lo del Roost. Fortnite. League of Legends. Roost. Minecraft. Lo vuelvo a repetir. Son videojuegos que no tienen esa carga gráfica y tal. El caso de la Xbox Series X es que tiene 500.000 cosas buenas. El de Grefg. Va a conocer por primera vez lo que es el Quick Resume. El Quick Resume. El Quick Resume. Si el mundo fuese justo. Es que sería como uno de los grandes acontecimientos de la tecnología de los últimos años. Debería de ser considerado así. Y que todos nos arrodillásemos directamente. El Quick Resume lo he dicho muchas veces para que vosotros hagáis la idea de toda la gente que tenéis PC. Cómo mantener cinco videojuegos abiertos a la misma vez en diversas ventanas de Windows o de vuestro Mac. Cinco videojuegos a la misma vez. Ya os digo yo que vuestro ordenador no va a poder ejecutarlo. Es imposible. Pero ni cuatro ni tres. Y si lo haces con dos videojuegos. Tu ordenador es muy probablemente que explote a los cinco minutos. Y eso te lo hace así. La Xbox Series S y la Xbox Series X. Pues de Grefg no lo sabe. Seguro. Pero prácticamente ningún gran streamer. Cuando no se le da importancia a esas cosas. Y sobre todo siendo streamers que dices. Pero tíos. Pero tíos. Si realmente le echaseis un par de huevos a vuestros directos. Y si realmente merecieseis la pena. Para hacer el contenido bastante más ágil y bastante más completo. Tenéis cuatro o cinco videojuegos. Ahí puesto a la misma vez. Ya que os gusta tanto jugar a videojuegos patrocinados. Tenéis cuatro o cinco a la misma vez. Y es que con la Xbox Series X y con la Xbox Series S. Es que los vais cambiando así. No tenéis que abrir y cerrar. No tenéis que perder el tiempo. Es agilísimo. Pam, 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 pam. Y va saltando de un videojuego a otro. Hay una manera de eso. De darle ese valor que se merece a Xbox. Esta es una de las tantas características que tiene Xbox. Ahora han descubierto la retrocompatibilidad. ¿Cómo funciona la retrocompatibilidad de Xbox? Que no es solo que los servidores de Call of Duty se hayan reparado y que puedan jugar perfectamente. Sino que ahora están descubriendo los tres. Yo no recordaba así el Girls of War. Yo no recordaba así el Panzer Drago Norta. Yo no recordaba así el Lost Odyssey. Yo no recordaba así un mogollón de videojuegos. Se ven como muchísimo mejor, ¿no? Sí. Es otra de las características de la retrocompatibilidad. Tú no vas a ver el videojuego como en su sistema original. Lo vas a ver hipermejorado. Con las características de tu videoconsola de hoy en día, tío. Eso es lo que están descubriendo ahora. Lo que están descubriendo ahora. Yo lo flipo. En fin, que vosotros lo paséis muy bien con los videojuegos. Me parece muy injusto todo. Y bueno, que el de Grefg, por supuesto, disfrute de la Xbox. Que a ver si gracias a este movimiento de migración de los grandes streamers hay más apoyo a la Xbox. Y hablaremos en la tarde lo que está provocando este movimiento migratorio. Que son los anuncios que está haciendo Sony ahora, por ejemplo, de las PlayStation 5 vendidas. Pero eso ya hablaremos por la tarde. Y es precisamente por ese Damage Control que está habiendo por esto. Por esa migración total de los grandes streamers. Porque quieren ofrecer a su público niño rata. Los Call of Duty clásicos, claro. ¿Y dónde se pueden jugar? En la Xbox. Tan sencillo como eso. Que vosotros lo paséis muy bien con los videojuegos. Un enorme abrazo. Muchos besitos. Y que estéis muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.